Música Sí, y el Tentacidato que estábamos buscando de gente. Y la Tentacidato. Tengo que el Tentacidato que hay en el lugar, ¿no? Acá. Mira, este dinosaurio que tiene muy poco. Mira, está el helicóptero. Es bien para sobrevivir el brachiosaurio. Voy a tener que sacar a los brachiosaurios. Indonator. Tenemos al Indon Raptor. Ah, el YouTube voy a tener que sacar a los brachiosaurios. Pues yo no quiero que puedan fallar. Aunque seguramente, con la suerte de Tentacidato, me van a salir los dos bichos. Digo, si tengo el Tentacidato, con la suerte de Tentacidato, me van a salir los dos bichos. O sea, los brachiosaurios. Fallan todos y cuando tengo una riesgo a que salgan dos dinosaurios, van a salir los dos. Ojo, que no está mal. No, no está mal. Pero... Pero... No, es lío. Llega ahí. Llega de este de Tentacidato, está muy bueno. Cuidado, si el carnívoro... Si el carnívoro no nos mata, lo voy a dejar ahí. Se fracasó uno. Tengo miedo. No he usado, yo creo que el carnívoro no he usado, es verdad. Estoy esperando para el momento en el que ya tenga el general 100%. Espero que lo tenga. Porque tenía dos estrellas que esto. No, no, no. Basta, más baile. No subía mal. Lo asusté. No, no, no. No hay otra cosa, más. El nuevo saúl es uno por dos. Voy a sacar tres. Ah, no, Tentacidato, perdón. Tengo dos. ¿Dónde está? Acá Tengo que hacer esto por dos Espero que sean bien Más rápido Así Relativamente Ahí el caudo Tengo que apoyar dentro de nada Porque antes no puedo hacer ir a nublar Hace rápido el helicóptero Y ahora te lo mando Cianoto, Hermotaurio Espinosaurio Ceratosaurio Mirad que falta Así que pasó No sé qué hacer Ceratosaurio No sabe Voy a poder hacer otro Pentaceratops Acá Acá Y lo que voy a hacer Es poner el Pentacerato Poner índice de éxito Índice de éxito Y velocidad de incubación Exactamente Acá es lo que es obvio Y que va a hacer todo el recado Perfecto Perfecto De tanto de que yo había ido dentro de nada Va a salir Quiero recordar que si les gusta la serie de Jurassic World Evoluting Agradecería que dieran a like Y les suscribieras Que además de que se les había seguido un montón Me motiva a seguir haciendo videos Y también aquí en la campanita Que les avisen a cada vez que subo un video Estoy intentando de hacer un video diario Hay veces que no puedo Por tanto creo que antes ayer O ayer no subí Y es porque Me estaba ocupando con otras cosas Pero Voy Voy que ir a pasar Los tontos Estos dinosaurios están a punto de salir Van muy rápido Tiene que bajar Tiene La velocidad La velocidad Y no me la cuentes Porque puede pasar algo muy malo Si se apaga el criadero de acá No se apaga No se apaga No se apaga No se apaga Si se apaga el criadero Y hubiese sido Hubiese sido una mala Si no Quiero saber si me dan un doble Tesoro enterrado Puede que también tenés Poder encontrarse un tesoro enterrado No se si a todos los jugadores les pasará Que en este En la isla Yorna Les toca el tesoro enterrado O buscando donde yo busqué Les toca el tesoro enterrado Me tendría esa duda ¿Qué pasó con Tresorio? No estaba triste Como que estaba triste Pero en este Pero en este que se dice Con las cambios de ánimo Gira Opa Epa 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 Voy a mandar Donde estos entonces Porque esto no es cualquier cosa Tresor enterrado Hablando de tesoros enterrados Están listos para salir Entonces voy a dormir Muy 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 Por favor Por favor No a ver Me voy a ser Pobre Si me veo Oye ¿Qué es el tesoro? Vamos ¿Qué es el tesoro? Pobre Epa Tresoros enterrados Acá, se va a llamar rápido. No hay problema. No, 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 no. Ya se hace desde la base. Y se va a llamar rápido, por favor. Porque hay que dormir a dicho esto. Le voy a dormir a su lado. Antes de ser a todos los mismos solos. No, 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 no. En camino para obtener el activo. Los mismos agregados. Activado, voy a activar. Listo. Y voy a sacar a todos los otros dinosaurios. Rápido. Y aseguro que no hayan problemas. Tenemos todo. Todo está hecho ya. Todos los dinosaurios contentos. Todos felices. Eso siempre es bueno. Y venía a eso. El 100% de la gente. Acá esto. Uy, ah, uu. Todos los dinosaurios caen. Sí, ya no tengo todo el 100% de la gente. El tránsito va comenzando. Pondría uno acá, pero no sé si es muy peligroso. No sé si pueden romper la filofuera. Lo vemos ahí. Capaz que ya cuando esté en el modo libro o en la isla nublar, voy a hacer algún momento. Yo sabía, sabía que iba a pasar algo. Ah, la población. Tenía poca población. No, mucha población. Yo sabía que iba a pasar algo del estilo. Confirmando tarea. No hay problema. Joder, pero muy rápido antes que llegue eso. No sé a dónde después de mi nación, pero hay muy pocos dinosaurios. Eh, si quieren irlo. Acá lo grabando. Acá todavía está en el medio de la nada. Hay pocos dinosaurios. Puedo poner algo de agua. Y perfectamente. Así, nada más pasa nada. Ahí está. Y ahí está. Transporte de activo completado. Vamos a recoger el activo. Pues hasta acá. Sí, está ahí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. No todo para la gente. Está dispuesto a su cosa. El activo ha sido reducido. No, pero todo es la ayuda a en el miso. Sí. Ese contrato está completado. Buen trabajo. El tirador, ¿cuánto y no entras el puerto? 25, 25 y no sale todo el puerto de su portal, y acá diría que hay, no sé si es 25, pero bastante. No, no hay 25, pero queda de palo. Si sumamos a esto, se ve 25. ¿Qué es lo que se llama? Bueno, observador, eso queremos hacer ahora, observar, mantener el bienestar de los dinosaurios en niveles altos y minimizar la alteración de la comunidad. Lo de la ciencia no lo sé, pero estás dando un buen espectáculo. ¿Alguna cosa se ha comido a otra? ¿Y podemos predecir cuándo ocurrirá para vender entradas? ¡Ja, ja, ja! ¿Qué es lo que está haciendo? Lo de la ciencia no se pasa, pero... ¡Gracias! 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 No, 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 que sea, pues no, veo que sin tensión, es poco, pues te has quedado en el pago. Activo en tránsito. Queridos señores, las portaciones no tienen que aplicar salientemente a cambiar. ¿Qué es un realismo de la actividad en los lados? No, helicóptero, oye, helicóptero. Está bien, está bien, está bien, está bien, está bien. Se contrarió el bicho, se paró. Mira, el dinosaurio estaba en rojo. Oye, ¿qué? Está corriendo. No, y a mi novia, que me la quedaba conmigo, no le tomaba. Voy a poner las caras. ¿Se va a tener hambre? Sí. Alta, con eso debería estar más que... ¿Está bien? ¿Qué pasó con todos los dinosaurios a los conjuntos? ¿Por qué no? Está todo fondo. ¿No? ¿Qué supone que haría de división? ¿Qué? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!